cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá las dietas que ya matan más gente que el tabaco a nivel mundial ya hay dietas que están matando más gente que el propio tabaco de eso les voy a hablar en el día de hoy recompra con un buen servicio se puede asegurar la recompra piense todos los días en la mejor manera de dejar contentos a sus clientes es una idea simple pero poderosa incompetencia la mayor parte de los clientes que las empresas pierden no se los quita la competencia sino su propia incompetencia se calcula que el 70% de los clientes de una empresa que se van lo hacen por el mal servicio les decía entonces que las dietas que ya matan más gente que el tabaco a nivel mundial los alimentos están contribuyendo a la muerte temprana de unos 11 millones de personas al año según la revista prestigiosa de lancet en un estudio que publicó recientemente en casi todos los países del mundo hay un consumo excesivo de sal y de bebidas azucaradas que no son buenos los alimentos que ingerimos están contribuyendo a la muerte temprana de unos 11 millones de personas al año según un reciente estudio publicado por la prestigiosa revista de lancet en la última edición del estudio de la carga global de las enfermedades se encontró que nuestra dieta diaria ya mata más que el tabaco y actualmente está vinculada a una de cada cinco muertes en todo el mundo y la sal ya sea que esté contenida en el pan la salsa de soya o las comidas procesadas es la que recorta el mayor número de vidas en todo el mundo como escribe explica el corresponsal de salud y ciencia de la british broadcasting corporation news james en galagher el estudio de la carga global de las enfermedades es la evaluación más autorizada sobre las causas de muerte de las personas en todos los países del mundo el consumo de sodio y bebidas endulzadas con azúcar superó el nivel recomendado en casi todas las regiones de américa latina y del mundo y el análisis más reciente utilizó estimaciones de los hábitos alimenticios en 195 países para determinar con qué frecuencia la dieta acortaba vidas la investigación explican los investigadores no trató sobre la obesidad sino sobre las dietas de mala calidad que dañan el corazón y causan cáncer qué dietas causan más daño según la investigación las dietas más peligrosas son las que contienen demasiada sal estas causan tres millones de muertos dos muy pocos granos integrales esto origina tres millones de muertos y muy poca fruta dos millones de personas mueren por no consumir más frutas el resto de las causas principales se asoció a bajos niveles de consumo de nueces semillas verduras fibra y omega 3 proveniente de los mariscos encontramos que la dieta es uno de los impulsores dominantes de la salud en todo el mundo es algo que tiene bastante peso dijo a la british broadcasting corporation el profesor christopher murray director del instituto de métricas y evaluación de la salud de la universidad de washington méxico registró el mayor porcentaje de muertes por diabetes 2 entre los 20 países más poblados del mundo entre los grupos de alimentos pocos saludables el consumo de sodio y bebidas endulzadas con azúcar superó el nivel recomendado en casi todas las regiones incluyendo américa latina las la región también se distinguió negativamente por su consumo excesivo de carne roja en suramérica argentina chile uruguay brasil y paraguay y grasas trans que se consumen mucho en méxico centroamérica colombia y venezuela en el lado positivo sin embargo también se destacaron los buenos niveles de consumo de legumbres en caribe brasil y paraguay es perú sin embargo el país latinoamericano con la menor tasa de muertes por mala alimentación con 107 por cada 100 mil habitantes lo que lo ubica en la novena posición a nivel mundial y los peores ubicados son haití 425 muertos por cada 100 mil habitantes honduras con 271 república con 256 bolivia 249 y venezuela 239 allá desgraciadamente en venezuela están muriendo es de hambre la revolución bolivariana de venezuela pobre ese pueblo y no dejan entrar la ayuda humanitaria vean como una sola persona puede acabar un país bueno no una sino dos primero chávez luego maduro y el señor dios dao cabello continúa la información méxico por su parte se ubica en el puesto 57 a nivel mundial y en la mitad de la tabla latinoamericana con una tasa de 192 muertes de cada 100 mil habitantes pero el país norteamericano también registró el mayor número de muertes por diabetes 2 asociado a alto consumo de azúcar de los 20 países más poblados del mundo y también fue el número 1 por muertes vinculadas al bajo consumo de nueces y semillas en méxico no comen nueces ni semillas y por eso hay más gente que se muere ahí que en otros países porque lo que comemos está matando a la gente alrededor de 10 de los 11 millones de muertes relacionadas con la dieta se debieron a enfermedades cardiovasculares lo que explica porque la sal es un problema tan grave demasiada sal eleva la presión arterial lo cual a su vez aumenta el riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares la sal es empleada en muchos alimentos como el pescado y las papas fritas la sal también puede tener un efecto directo en el corazón y los vasos sanguíneos lo que puede provocar insuficiencia cardíaca los granos enteros las frutas y las verduras tienen el efecto contrario son cardio protectores y reducen el riesgo de problemas cardíacos según el estudio los alimentos saludables que faltaban en la mayoría de las dietas en casi todo el mundo son las nueces y las semillas los cánceres y la diabetes tipo 2 conformaron el resto de las muertes relacionadas con la dieta que tan lejos está el mundo de la dieta perfecta ningún país es perfecto y cada uno favorece una parte de una dieta saludable más que otros muy bien hay que comer más nueces y más semillas según el estudio los alimentos saludables que faltaban en la mayor parte de las dietas en todo el mundo son las nueces y las semillas esa carencia es de hecho la principal causa de muertes vinculadas a la dieta en toda américa latina y los lectores asiduos de british broadcasting corporation world se habrán dado cuenta de que estos mismos alimentos figuraron en gran medida en la dieta planetaria que se dio a conocer en enero con el fin de ayudar a salvar vidas al planeta y alimentar a 10 mil millones de personas entonces por qué no las comemos la profesora nita foro uy de la universidad de cambridge dice la percepción es que son pequeños paquetes de energía que te harán engordar pero lo cierto es que están llenos de grasas buenas y la mayoría la mayoría de la gente no los ve como un alimento común el otro problema es su costo pensaba que la carne y el azúcar eran los alimentos malos el enorme debate sobre la grasa y el azúcar y el vínculo entre la carne roja y la procedencia con el cáncer han atraído grandes titulares en los últimos años estos alimentos pueden ser dañinos como lo hemos explicado pero son un problema mucho más pequeño que el bajo consumo de granos enteros frutas nueces semillas y vegetales dice el profesor murray el estudio también mostró que en todas partes del mundo hay un gran consumo de bebidas gaseosas los investigadores advierten que es hora de que las campañas de salud dejen de hablar de nutrientes como la grasa y el azúcar y en la pena una dieta sabrosa pero poco saludable según los investigadores los malos hábitos alimenticios están reduciendo varios años la expectativa de vida de las personas alrededor del mundo pero el profesor murray advierte que las preguntas importantes que deberíamos hacernos son voy a morir a los 50 años por un ataque al corazón voy a tener algunos de los cánceres relacionados con la dieta a mis 40 años que países tienen la mejor dieta los países mediterráneos tienen uno de los números más bajos de muertes relacionadas con la dieta a nivel mundial de hecho israel tiene la tasa de muerte relacionadas con la dieta más baja de todo el planeta 89 por cada 100 mil personas por año seguido por francia y españa los países del sudeste sur y centro de asia por su parte se encuentran en el extremo opuesto en este aspecto y el país con la peor tasa de muertes más relacionadas con la dieta es uzbekistán 892 por cada 100 mil personas por año esto obedece a las malas dietas los casos de japón y china por su parte reflejan su relación cambiante respecto a la sal china consume enormes cantidades de sal con las salsas saladas como la de soya una parte clave en la cocina de ese país pero la creciente popularidad de los alimentos procesados está introduciendo todavía más sal en la dieta de los chinos que tienen la tasa de mortalidad más alta del mundo en lo que respecta al consumo de sal el profesor murray dice japón es muy interesante porque si nos remontamos a 30 o 40 años consumían tanta sal como china y este sigue siendo su problema número uno aun cuando se ha reducido drásticamente los japoneses también tienen una dieta que es más alta en muchas de las cosas que creemos que protegen las enfermedades cardíacas como las verduras y las frutas destaca sin embargo murray y américa latina en américa latina como ya se dijo como ya se dijo perú es el país con la dieta más saludable seguido de puerto rico seguido de panamá colombia costa rica y chile oiga entonces vean como infortunadamente la dieta está matando gente en todo el mundo curiosamente sin embargo la región andina es la única de américa latina que consume menos legumbres que el promedio global aunque la denominada latinoamérica central méxico centroamérica colombia y venezuela tampoco llega a nivel óptimo recomendado algún consejo el profesor murray con menta la calidad de la dieta importa independientemente de tu peso corporal el gran reto de la gente es aumentar el consumo de granos integrales frutas nueces semillas y vegetales y reducir la sal en la medida de lo posible sin embargo el factor económico se convierte con frecuencia en una limitante se estima que en los países más pobres consumir cinco frutas y verduras al día ocuparía el 52 por ciento del ingreso del ingreso por la familia la profesora foroui comenta el público puede tomar decisiones más sanas y está informado y tiene los recursos pero para algunos las ofertas de compra uno lleva dos de sus mercados no son ofertas saludables a quien desea un resumen de mi libro así se habla en público con mucho gusto se lo regalo conferencista germán díaz arroba hotmail punto com mi whatsapp 3 22 2 18 75 67 un gran abrazo a nuestros oyentes desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa no no Gracias por ver el video